Pero fijaos, por ejemplo, que ahora estábamos intentando ya partir del comienzo de las letras inglesas. Yo creo que las letras inglesas siempre han estado dominadas por el sentido del humor desde el comienzo. Y citaba yo el ejemplo, cuando estabas tú llegando, de Geoffrey Chaucer. Chaucer en el siglo XIV, en la década del 1300, que todavía se escribía un inglés que no era el New English, el inglés actual, sino era el Middle English, el inglés medio. Pues este señor, en sus cuentos de Canterbury, realmente hay pasajes hilarantes, divertidísimos. O sea, es una especie de arcipreste de Ita a la británica. De modo que, digamos que la literatura inglesa nace ya bendecida, adornada por la varita mágica del humor. ¿Y quién es el mayor escritor de las letras inglesas? Nadie dudaría en contestarlo, William Shakespeare. ¿No es William Shakespeare un prodigioso humorista? ¿Lo es? Sí que lo es. A mí me lo parece. Sí que lo es. Pero en todo momento, incluso en las tragedias más atroces, siempre hay un lugar para esa especie de rayo de luz de alegría. Porque es que yo creo que si hay un escritor que ha contagiado alegría a sus lectores y a sus espectadores de sus puestas en escena, es Shakespeare. Solo compararle con nuestro Cervantes, porque Cervantes también, como Shakespeare, desprende alegría. Esa especie de tolerancia cervantina, esa especie de mostrar lo absurdo de la existencia, siempre con un guiño de humor y con una sonrisa, cuando no con una carcajada. Porque, ¿os acordáis cuando, por ejemplo, de niños leíamos el Quijote y nos reíamos y nos decían los mayores, no os riáis, que es una cosa muy seria el Quijote? ¿Qué equivocados andaban? Yo creo que además el Quijote es un ejemplo clarísimo de cómo un libro va mutando a través del tiempo, en el momento en que se pierden una serie de referentes históricos. Claro, en un principio el propósito de Cervantes es un propósito absolutamente humorístico. Lo que pasa es que el devenir de la historia ha convertido ese libro humorístico que es el Quijote en uno de los libros más tristes del mundo. Porque, claro, el propósito de Cervantes es hacer burla de, como todos sabemos, de los libros de caballerías y de, digamos, de la ideología rancia que representaban esos libros de caballerías. Pero, claro, un lector contemporáneo de Cervantes tenía todavía muy presente el referente de los libros de caballerías, mientras que un lector del siglo XVIII, del siglo XIX, no digamos, del siglo XX, del siglo XXI, no tiene ese referente nada claro. Es decir, el Quijote es paródico desde su primera línea, en un lugar de la mancha. Hay una parodia de los libros de caballerías que solían empezar en reinos con nombres rimovantes, que tuviesen por lo menos cuatro sílabas, y si era una palabra es drújura, pues tanto mejor. Entonces, a mí ese sí me parece un ejemplo curiosísimo de mutación literaria y de cómo varía el libro a través del tiempo y cómo varía el punto de vista del lector, hasta el punto de que el lector de hoy lee el Quijote con compasión hacia la figura de Don Quijote cuando Cervantes realmente se estaba burlando continuamente de Don Quijote y poniéndole las situaciones más ridículas posibles para que el lector se ríese de ese personaje. Lo que pasa es que el lector, posteriormente, le aplica una compasión a ese personaje que Cervantes no lo tenía. Yo fíjate que ahí, yo no sé si estaría muy de acuerdo contigo, yo creo que en Cervantes está ya la compasión por el personaje, el amor por el personaje. Lo que ocurre es que conviven de una manera admirable una burla tremenda, descarnada, con un profundo cariño y una profunda comprensión por la locura del hombre que lo dejó todo por los libros o que se dejó seducir por un tipo de literatura. Porque Cervantes era un hombre profundamente humano, Felipe, yo creo que sí que está también esa compasión en Cervantes. Lo que ocurre es que son los lectores de la época de Cervantes los que probablemente no sentirían esa compasión. Pero en cualquier caso, incluso con esa compasión, la figura del Quijote es profundamente divertida. Quiero decir, yo lo que defiendo es que la tristeza no es incompatible con la alegría y con la risa. Son dos caras de la misma moneda. Entonces, la mayor parte de las grandes obras de humor de la literatura también tienen una parte triste. Hasta Jardiel Poncela, en sus funciones, siempre hay un acto o medio acto que tiene un contenido sentimental muy agudo. Bueno, en Tres Sombreros de Copa, que es una obra tristísima. O Miura, por ejemplo. Pero es que el humor, si os fijáis, en general los humoristas, Felipe quizá lo es más que yo, pero yo también de algún modo en mi poesía practicado. Según el día. Según en qué. Pero en cualquier caso, el humor, tú has escrito una prosa que siempre transida de ironía y de humor. Pero en cualquier caso lo que sí es cierto es que el humor puro tampoco existe. Está siempre conviviendo con el otro lado de la vida. La oscuridad con la luz, el humor con la tristeza, etc. Y eso lo vemos muy bien en Cervantes y en Shakespeare, que sin dejar de ser grandes humoristas, pues retrataron al hombre de una manera agotando todas las posibilidades de profundizar en él. Por otro lado, hablando de la risa, esto se llama la risa de Bilbao, este maravilloso congreso. En el Gargantua y Pantaruel de Gablé, en el comienzo, se recuerda algo que ya está en la filosofía griega y es que la risa es, adoptando un lenguaje aristotélico, el proprium, con la traducción latina, el proprium del hombre. ¿Qué quiere decir el proprium del hombre? Que el hombre es el único animal de la creación capaz de reír. De modo que la risa, las hienas me diréis que también se ríen. No, no, no se ríen las hienas, lo que hacen es un sonido similar a la risa humana, pero no se ríen como nos ríemos nosotros. Entonces, es tan importante el humor y es tan importante la risa que nos configura, estás de acuerdo, Felipe, como seres humanos. O sea, la risa es lo que nos diferencia de los demás seres creados, ¿no? Creados o surgidos al azar de la niebla del caos. Volvamos un momento a Inglaterra, al humor inglés, y lo podemos hacer a través del Quijote, porque el Quijote, con ese humor, que incluso a Nabokov no le gustaba por cruel, ¿no?, por negro, por... Yo creo que, perdón, que Nabokov hace una lectura, yo creo que sensata del Quijote. Él ve cómo se regocija Cervantes, en eso no estoy de acuerdo, creo que es la única cosa con la que no estoy de acuerdo con Luis Alberto, en ese mundo, es que yo creo que se regocija Cervantes en ridiculizar a Don Quijote. Casi al final de la obra ya, cuando uno está harto de tanto palo, de tanta morienda, ese pobre hombre lo hace, hace que una piara de cerdos lo pisotee. Un autor que siente algún tipo de compasión por un personaje no le aplica eso. Pero bueno, en cualquier caso... Sí, eso es cuestión, yo creo que eso es muy discutible, estoy totalmente de acuerdo. A mí me cuesta creer que un tipo tan radicalmente humano pueda haber sido, y eso lo hemos recordado todos de nuestras primeras lecturas del Quijote, aquellas tremendas tundas de palos, ¿no?, realmente te dolían, ¿no?, cuando las estabas leyendo. Pero me da la impresión de que después, en ese proceso de humanización creciente que tiene el personaje y de salida de su locura, de su manía, yo creo que va cobrando una humanidad ya muy serena y muy seria. Pero en cualquier caso, tú tienes razón, que la crueldad existe, ¿eh? Y eso es lo que no le gustaba a Nabokov. Pero tú quizá ibas a decir que Cervantes, en el fondo, está en la genealogía de la literatura inglesa. Eso es, en Fielding, Stern, y llega hasta Dickens, y luego Pickwick, que es un Quijote, sí, ya totalmente piadoso hacia los personajes, ¿no?, si queréis hablar un poco de ese viaje. Claro, es que, eso, Felipe, cuéntanos eso, que no quiero yo tampoco monopolizar aquí. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que tiene de prodigioso el Quijote, entre otras muchas cosas, es un libro poliédrico, que se pueden hacer muchísimas lecturas de él, que es muy distinta a la lectura que hace Stern, que es la lectura que hace Dickens, la lectura de Cervantes que hace Sáqueray. Y yo creo que esa es la ventaja que tiene Cervantes, que abre muchos, muchos mundos. Y con respecto al humor inglés, que no sé las palabras previas a mi recuperación urbana. Sí, que claro, yo hay una cosa, lo del humor inglés, que damos por hecho que los ingleses son muy divertidos, muy bromistas, yo me he reído mucho con muchos autores ingleses, con algunos autores ingleses, pero en persona no me he reído nunca con ningún inglés, he conocido a bastantes, no me parecen divertidos, y sin embargo sí me he reído mucho paseando por cualquier calle de Cádiz, y oyendo casualmente conversaciones en un bar o en el mercado o donde sea. Y eso no lo he visto nunca en un inglés, yo creo que realmente los ingleses bromistas no pasan de ser personajes literarios, yo creo que luego la realidad, pues son como son, pero son mayormente taciturnas, ¿no? No, eso es verdad, yo creo que hay una diferencia entre lo que es la realidad, tú puedes disfrutar muchísimo. Tú y yo hemos estado en Londres juntos, acuérdate, hace tiempo, y la verdad es que nos hemos reído mucho, pero con nosotros, no tanto de lo que pasaba en nuestro entorno. Pero quiero decirte que efectivamente la literatura inglesa es la que ha desarrollado un sentido del humor, que luego sí está de algún modo ese sentido del humor, que practica sobre todo esa palabra mágica casi intraducible, que es la palabra wit, ¿no? Que es ingenio, a la vez agudeza, pero que también es lo que Gracián, por ejemplo, preconizaba en sus escritos. Pero ese tipo de wit, esa especie de tartamudeo antes de decir una gracia, pero evidentemente no en nuestro sentido del humor, por ejemplo, andaluz, que es cierto, que es el humor vital que se consume en las calles y que te diviertes solo de oír a un señor que está sentado a tu lado en el bar, ¿no? Eso es completamente cierto. Lo que ocurre es que ya en el campo literario, y gracias a Cervantes, yo creo que la literatura inglesa sería diferente si Cervantes no hubiera escrito el Quijote. ¿Estáis de acuerdo? Sí, es de acuerdo. Porque, por ejemplo, Swift traslada al mundo de la sátira todas las constantes ideológico-retóricas cervantinas, ¿no? No sé si habéis leído un libro de Swift que se llama Las memorias de Martin Scriberius, que son las memorias automemorias, ¿no? De las que más o menos está hablando él, enmascarado en otro personaje. Son de las cosas más divertidas que escribió Swift, porque luego, evidentemente, en los viajes de Gulliver, pues tiene una clave satírica en la que hay muchas alusiones a la actualidad política inglesa, pero no es hilarante. Es muy divertido, pero no es hilarante, ¿no? Sin embargo, estas memorias de Martin Scriberius, Scriblerus, perdón, son verdaderamente magistrales, ¿no? Y ese es el primer eslabón que hay de Cervantes de introducción en la literatura inglesa. Los demás, ya los han dicho mis compañeros, son Fielding, son Stern, Smollett, por ejemplo, acaba de salir a la encátera una traducción muy buena de un libro de Smollett claramente cervantino, y, fundamentalmente, el Pickwick de Dickens y la literatura de Zachary, que también tiene muchísimo de cervantino posliteram, como ha dicho muy bien Felipe, ¿no? Pero, si queréis, hablamos un poco de Pickwick, ¿no? Yo creo que vale la pena. Como queráis, estáis en vuestra casa. Yo, por ejemplo, la diferencia entre Dikens, entre Cervantino Dikens, y Cervantes, y el Cervantino Cervantes, que, claro, en Dikens se aprecia a uno compasión por los personajes, pero creo que por una razón, vamos a ver. Yo creo que cuando Cervantes describe el Quijote, la percepción que el autor tiene del personaje no es la misma que tenemos nosotros hoy, en el siglo XXI. El escritor del siglo XXI se plantea un personaje de una determinada manera, y yo creo que establece un pacto de conciencia, un pacto moral con ese personaje. Eso, cuando Cervantes se pone a configurar su pelele, no estaba tan claro. Es decir, a un personaje de novela no era cruel hacerle fechorías, era cruel hacerse una persona, pero no un personaje de novela. Hoy sí tenemos otro tipo de conciencia frente a los personajes. Es decir, tratar a los personajes más o menos como seres reales. Cervantes es tratando a su personaje como un ser de ficción. Entre otras cosas, porque además procedía el mundo de los romances. Como todos sabemos, el Quijote es una criatura que surge del romancero y del entremés de los romances en el que había un loco que leía libros de... O sea, que en el fondo incluso Alonso Quijano, el bueno, era una criatura literaria ya de por sí apoderada por Cervantes para crear el Quijote. Y por eso hay más de un sentido de guiñol. Yo creo que se plantea más la novela como un guiñol. Digamos, no hay un posicionamiento moral del autor frente a su personaje. Sin embargo, luego sí que hay un mensaje moral, claro. Lo que ocurre es que es cierto que su posicionamiento frente al personaje, al ser un personaje de cartón, pues no tenía por qué tratarlo como si fuera un ser humano. Lo que ocurre es que luego al final hay derivaciones. Pero sí, tienes razón, sí. Hay otra novela también muy inglesa, es El lazarillo. En Tampu se cita mucho el humor de El lazarillo. Podría pasar por un humor muy... Sí, el humor de El lazarillo tiene mucha retranca, ¿no? En ese sentido sí tiene que ver con... Y muy de no decir todo. Bueno, de hecho, la picaresca y el lazarillo, lo que influye muchísimo es en toda la literatura satírica francesa, alemana, inglesa, del XVII. Lo que pasa es que la literatura inglesa del XVII está completamente dominada por los dramaturgos, fundamentalmente por Shakespeare, pero no solo por Shakespeare, por Webster, por Ford, por Middleton, etc. Y, en cambio, por ejemplo, en Alemania, un autor como Grimmelshausen en su Simplicius Simplicissimus, pues realmente imita también a la picaresca de una manera descarada, o en Madre, Coraje y sus hijos. Es una novela picaresca también. De modo que las grandes creaciones novelescas europeas, curiosamente, nacen en España, con la picaresca y con Cervantes. Ha estado muy bien lo que has dicho de recuperar el lazarillo, porque realmente hay muchísima literatura inspirada en eso. Smollett, que he citado yo antes, es casi tan hijo del lazarillo como de Cervantes. Los amalgama, los dos. El lazarillo no es igual un poco demasiado un gore, no es una novela que en el primer párrafo hay un niño con los dientes rotos, un jarrazo de barro. Es decir, cuando pensamos en un humor inglés, ¿por qué no definimos un poco qué características solemos...? Es decir, hemos hablado del ingenio, el wit, el nonsense, la agudeza verbal... O sea, ¿qué características...? Es que el nonsense ya es un subgénero que no es solo humorístico, sino es un subgénero de muchos otros... Por ejemplo, se utilizó mucho en poesía, ¿no? Con Edward Lear, ¿no? O con el propio Lewis Carroll, ¿no? Que también lo practica mucho. Pero tiene que ver estar, digamos, fronterizo con el humor. Yo creo que lo que entendemos por humor inglés, a ver qué opina Felipe, es un humor más distanciado de lo cotidiano y más verbal, ¿no? Más de ingenio, de pirotecnia verbal, de calambú, de juego de palabras, etcétera, y también de ironía. Y más de lo que se insinúa... Importa más lo que se insinúa que lo que se dice, etcétera, ¿no? Eso es lo que está, por ejemplo, en autores como Thackeray, se ve muy bien, y desde luego en Oscar Wilde. Oscar Wilde es otro hito en la historia del humor inglés, ¿no? Y la verdad es que Oscar Wilde es divertidísimo en el sentido humorístico del término, ¿no? Y también trágico en otras obras, pero en general es muy, muy, muy simpático y muy divertido. Es que yo creo en realidad que, claro, el humor acaba siendo un rasgo de estilo que cada autor interpreta de un modo distinto. Entonces, como tal rasgo de estilo, hay que hablar del humor de determinados autores y no de un humor global. Claro, yo creo que no admitiría, digamos, esa especie de trazado de brocha gorda con respecto al humor inglés, que ya diciendo humor inglés ya estamos cometiendo una ligera incorrección geográfica. Por ejemplo, claro, el humor de irlandeses como Wilde, como Joyce, como Bernard Shaw, tiene también una serie de características más suaves que otro tipo de humoristas ingleses. No sé, yo creo que hay que hablar del humor con respecto a autores concretos y eso vale para esa literatura y para cualquier otra literatura. Yo creo que cuando lo que hablamos tienes razón, hablar de generalizar humor inglés, pero cuando hablamos de humor inglés en una charla de café o tomando una cerveza, yo creo que queremos hablar sobre todo de esa especie de ingenio de gente como Wilde, como Bernard Shaw, etc. Yo me acuerdo del chiste a la inglesa, que es muy diferente el chiste a la española. Por ejemplo, ese chiste del que es protagonista Bernard Shaw cuando una actriz de moda de la escena londinense llegó en cierta ocasión al cenáculo donde se sentaba Bernard Shaw y le preguntó aquello de «Ay, por favor, Bernard, necesito tener un hijo con usted que es tan inteligente y yo soy tan guapa que imagínense cómo podría salir nuestro hijo». Entonces contestó Bernard Shaw, «Pero imagínense que ocurre lo contrario, que sale con su inteligencia y con mi belleza». Ese tipo de cosas es lo que entendemos por humor inglés. O sea, el chiste así de alta comedia de salón, y yo creo que eso es lo que vulgarmente y sin ningún sentido, digamos, de la generalización del término o del ámbito conceptual del mismo entendemos por humor inglés. Yo estoy totalmente en desacuerdo efectivamente con que haya que... ¿Qué tiene que ver Chaucer y Shakespeare con Wilde o con Shaw? Yo creo que lo tomamos más de estos últimos, ¿no? El concepto humor inglés. O de Jacobs, no sé si habéis leído a Jacobs, W.W. Jacobs, William, el A.V. doble de segunda, no me acuerdo de quién era. Sí lo has leído, seguro, en la antología de literatura fantástica de Borges, Bío y Casares y Silvina Ocampo, porque tiene un cuento espeluznante que se llama «La pata del mono». ¿No os acordáis? La pata del mono, seguro que... Aquí me está diciendo Fernando que recuerda perfectamente. Pues aparte de eso, Jacobs, que era marino mercante, tiene una serie de cuentos hilarantes que siempre le suceden a personas que han navegado y que vuelven a puerto, o se encuentran con sus mujeres después de un viaje largo, etcétera, y son divertidísimos siempre con ese leitmotiv del navegante que circunda todos los males del mundo. Pues Jacobs también entraría dentro de esta generación de escritores que han marcado lo que vulgarmente, en un estilo conversacional, conocemos por humorillas. Y no hay algo más, aparte del ingenio punzante, que es, como tú dices, muy de salón, tan brillante y tan agudo, no hay algo más en autores como Evelyn Boff, como el mismo Tom Sharp, algo profundamente negro en esos personajes inadaptados. Es que ya Sharp, por ejemplo, que va a venir también a esta risa de Bilbao y va a ser entrevistado por Jorge Heralde. Sharp, yo creo que ya es otra cosa completamente distinta, completamente diferente. Es mucho más, bueno, por ejemplo, también lo tenemos en personajes cinematográficos, como este que no me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿cómo se llama este famoso cómico británico? Rowan Atkinson, efectivamente. ¿Y su personaje? Mr. Bean. Mr. Bean también es un personaje que arrambla con todo, que acaba con todo, etc. Y eso está más en el linaje de Sharp, del Wilt de Sharp, en cierto modo. Pero bueno, que arranca como poco de la posguerra, ¿no? El Kingsley Emmys, Lucky Jim, esos tipos inadaptados que al final solucionan de una manera cómica porque... Es que después de dos guerras mundiales, la verdad es que el humor tiene que resentirse, en cierto modo, como es lógico. Bueno, no es el reciente, es decir, sigue siendo brillante. Bueno, sí, pero quiero decirte que adquiere tintes más negros. Pero este, por ejemplo, Mr. Bean en Cádiz sería un saborío. Saborío de una persona que no tiene ningún tipo de gracia. Claro, la gracia de Mr. Bean precisamente en ser un patoso y yo me acuerdo de una de las películas de Mr. Bean en que iba a una biblioteca, a una biblioteca importante, por ejemplo, la de la British Library o cualquier otra, a pedir libros y empieza a hacerse un lío con los libros, empieza a recortar páginas, a tirarlas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, te da una sensación terrible porque es que lo va a devastar todo. Eso también tiene un linaje que es el humor judío norteamericano de los años 20. Digo judío porque realmente muchos de los intérpretes eran de esa raza, ¿no? Por ejemplo, los hermanos Marx, que para mí hay un antes y un después también en el humor de los hermanos Marx. A mí me fascinan. Bueno, Nabokov cuenta que se reía carcajada con las películas de los hermanos Marx y que luego remedaba algunos gags en privado. Es que siempre, por ejemplo, eso que es para lo del humor inglés, lo que tú decías antes de Evelyn Bogues, por ejemplo, que tiene una novela de humor negro, negrísimo, que no sé cómo se ha traducido aquí, de Love One. Seres queridos. Seres queridos. Seres queridos. Esa novela que yo recuerdo, una frase estupenda, que la empleada, bueno, sucede en una funeraria, que lo recuerda, no leí hace tiempo, recuerdo poco de la novela, pero sí recuerdo una frase estupenda que la empleada de la funeraria, un familiar le pregunta por alguien que estaba por allí y la empleada de la funeraria le contesta, no, lo siento, tengo muy mala memoria para los rostros vivos. Para, para. Para los rostros vivos. En esa novela, de hecho, en la sala en la que amortajan a los muertos, hay un flirt entre el amortajador y su ayudante y cuando rompen, el amortajador le envía un cadáver con cara triste al ayudante que la ha dejado. O sea, es humor negro absoluto. Por eso digo que al hablar del humor inglés debemos hablar de muchas cosas, de muchos tipos de humor, distinto porque hay de todo, digamos que, lo que pasa es que, claro, todos acabamos seleccionando aquello que nos gusta o buscando un arquetipo, ¿no? Un arquetipo en este caso del humorístico, pero que es mucho más diverso. Un arquetipo generalizado y común a todos, que es banal, que es simplón, pero que funciona, que es el tema del ingenio, del salón y todas esas cosas, ¿no? Pero yo creo que en el mundo de lo anglosajón vamos a superar el ámbito puramente británico, el aporte americano es básico y fundamental, sobre todo a través del cine. Yo creo que es fundamental lo que aporta. Ningún humorista actual, incluido Sharp, sería como es si no hubiera existido el gran cine cómico norteamericano de los años 10, 20 y 30. ¿No creéis? Yo lo veo fundamental. Bueno, también hay un... En el cine, ¿no? Ha dado la comedia inglesa, la alien comedy y todos esos. Hay un canon de comedia inglesa... Por supuesto. Elegantísima. Pero también tiene un toque oscuro y negro, yo creo, ¿no? Esa de Guinness intentando matar a todos sus ancestros para heredar un título miserable. O Kerry Grant en arsénico por compasión, ¿os acordáis? Las señoras aquellas que tenían el sótano lleno de cadáveres. Quiero decirte, hay siempre un componente de humor negro que hizo, por ejemplo, el otro 27 que hablábamos al principio, los Miura, los Jardiel, etc., los Tono, pues lo supieron desarrollar maravillosamente. Yo creo que en España hemos tenido también una generación de humoristas extraordinaria. Un Fernández Flores que en su discurso de entrada en la Academia Española, en la Real Academia Española, precisamente hizo que el tema de su discurso fuera el humor. No sé si os acordáis que el discurso de entrada de Wenceslas Flores es el humor en la literatura universal. Entonces, él defiende siempre un humor que esté transido siempre de melancolía, de sentimiento, de sentimentalidad. Ese humor que resplandece en su obra más famosa, que a mí me parece admirable, que es El bosque animado. Me parece una de las grandes obras de la literatura española contemporánea. Y es un humor tierno, no es un humor salvaje como el de Cervantes al ridiculizar a su Alonso Quijano. Y la verdad es que a mí me parece fascinante ese personaje de Fernández Flores. Hay que releerlo. Tiene muchísima gracia, pero además no es nada tópico en su humorismo español, sino que aporta muchísimo al humorismo español tópico y típico y le da dimensión universal. Yo creo que la decadencia de Fernández Flores, que a mí es un autor que me gusta muchísimo, viene pareja a una decadencia de la literatura de humor. A partir de los 40. Sí, a partir de los 40 empieza a decaer. De haber colecciones específicas de humor, de pronto desaparecer y solemnizarse la literatura, el concepto de la literatura. Fernández Flores tiene novelas magníficas, El malvado, Carabel, un tipo que se empeña en ser malvado, pero no puede dejar de ser muy buena persona. Por ejemplo, Fantasmas tiene una colección de cuentos maravillosos, el tema más o menos terrorífico, pero mezclado con un humor que parece como de Bad Abbott y Lou Costello. Vamos, tiene una cosa enloquecida. Hay un pasaje de una novela suya, no recuerdo cuál es, que es muy divertido. Y en esa, lo que decía Luis Alberto, ese humor melancólico, ese humor propio del descreído, de la persona que se sitúa en el mundo sin ningún tipo de dogma, sino con una mirada más bien socarrona. Él cuenta una cosa muy divertida en una novela que un rey aparece en un balcón a saludar a los súbditos que están allí reunidos. Entonces, el pueblo lo aclama y sus consejeros, el rey se mete para adentro y los consejeros le dicen salga majestad, que el pueblo sigue aplaudiendo, sigue aclamándole, vuelve a salir, el pueblo, en fin, sigue aclamándolo, vuelve a entrar, los consejeros le vuelven a aconsejar que salga a saludar de nuevo y a la cuarta vez alguien del público que está allí dice y bueno, y ese individuo, ¿por qué es rey? Y dice además, pues es verdad, y la pedrea. Eso le pasa por salir tantas veces. Tantos vices. Pues ahora que estamos hablando de intervenciones del público, yo creo que tenemos que ir acabando y quizás si alguien de la sala quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados sobre el humor inglés, sobre sus propias obras, incluso algún tipo de... El humor gráfico no hemos hablado, por ejemplo, esta semana de la risa de Bilbao, de Bilbao Cobarrea, también se ocupa del humor gráfico. Aquí hemos tenido unos humoristas extraordinarios, por supuesto Forges que nos acompaña, pero ya el desaparecido Chumi Chumi era uno de los grandes, yo creo que escritores, porque aparte de hacer algunos libros como Max Ernst, que los hacía a base de, ¿cómo se llama esto? De collage. Aparte de eso, él era un narrador en imágenes portentoso, a mí me parece un grandísimo escritor, incluso también lo es Forges, por supuesto, Mingote, no vamos a descubrirlo ahora, Quino, el argentino, me parece prodigioso también, no solo como autor de Mafalda, que es más conocido, sino como autor de chistes, son fantásticos. Quiero decir con eso que el humor gráfico también ha dado realmente momentos áureos al humor contemporáneo. Por eso yo creo que habéis hecho muy bien en este congreso en acumular literatura humorística y humor gráfico. Y Miura, que fue uno de los grandes en eso también. Miura también, que fue un gran dibujante. Aumentaban literatura con dibujo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ...desapercibido ese contenido del absurdo en un país como el Reino Unido que si os fijáis también en la posguerra lo que tuvo también es un gran un gran auge de la literatura realista, porque toda esa corriente diríamos social fue como en España la novela social en Inglaterra tuvo un humor siempre. En el fondo, Yonesco, por ejemplo, Yonesco es un humorista, ¿no creéis? Por lo menos para mí. No, bueno, yo con respecto a esas dos cuestiones yo no creo que Wail fuese un revolucionario a su pesar, a la fuerza. Yo creo que fue sencillamente un hombre con mala suerte que las cosas le vinieron mal, que midió mal su popularidad, su fuerza como personaje popular y las cosas acabaron saliendo de mal como era previsible. Y en cuanto al absurdo, bueno, el humor del absurdo, claro, yo creo que el humor consiste fundamentalmente en una dislocación, en una dislocación de la realidad o en una dislocación del lenguaje. Y el absurdo, digamos, es una acentuación de esa dislocación. A mí a veces lo que se entiende por el humor del absurdo me resulta más absurdo que humorístico. Y a veces me resulta incluso angustioso. Yo creo que prefiero el humor que se mantiene en un nivel posible de realidad, en una realidad descoyuntada, deslocada, pero lo prefiero, digamos, a ese poner énfasis en una situación descabellada. Pero esa angustia que te produce, yo creo que, independientemente de que a tú no te divierta, diríamos eso, yo sí creo que conceptualmente sí hay humor también en esa dislocación extrema. Bueno, por ejemplo, ahora vamos a tener la ocasión de disfrutar de uno de los grandes humoristas contemporáneos que a mí me parece Michel Houellebecq. Es mucho más que un humorista, pero también es un humorista. Ahora vamos a tener la ocasión de asistir a la conferencia. Y Martin Evans, que es el más vitriólico quizás de los humoristas actuales. El más vitriólico. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, bueno, sin temor a ser apedreado como ese rey que no era, yo he de confesar que no he leído El Quijote, pero sí que, quizás porque no me han obligado, pero sí que he obligado a muchos de mis amigos a leer un libro de ese señor que se llama Felipe Benítez Reyes que es el novio del mundo. Y me gustaría conocer qué hay de quijotismo en el personaje de Walter Arias y cuáles han sido sus influencias para ese magnífico libro brillante a cada párrafo. Bueno, pues muchas gracias por leerlo. De todas formas, lee también El Quijote. Que no es incompatible. Que no es incompatible. Bueno, a mí El Quijote desde luego es una novela que leo cada cierto tiempo porque me gusta mucho. Porque me gusta mucho, me parece prodigioso. Me parece un libro prodigioso por muchos aspectos. Y, pues sí, me gustaría que algo hubiera. Yo creo que, a fin de cuentas, todos estamos en una tradición y yo entiendo la literatura como una especie de obra colectiva que vamos haciendo sobre todo, que vamos haciendo entre todos en tiempos distintos y que todo está relacionado, todo acaba formando un organismo con piezas muy dispares en apariencia pero que en el fondo son únicas. Todos pretendemos lo mismo, una fascinación a través del lenguaje que no es otra cosa y jugar con esa maravillosa debilidad humana que es el estar dispuesto siempre a que nos cuenten historias y a creérnoslas. Yo creo que un lector adulto que lee un libro con pasmo y con admiración no se diferencia mucho del niño o de la niña a la que le están leyendo un cuento antes de dormirse también con ojos de admiración y de pasmo incluso con un a veces con un pequeño escalofrío que le recorre la espalda. Yo sigo sintiendo lo mismo cuando leo un libro que me gusta que cuando me contaban un cuento de pequeño yo creo que esa es la magia de la literatura y cuando eso se produce un autor se puede dar por contento. En el fondo todos los narradores lo que estáis haciendo es reproducir aquel viejo fuego de campamento de la tribu cuando el hechicero ahí al amor de la lumbre empezaba a contar los mitos de los antiguos reyes o los antiguos caudillos del clan y en ese sentido empezaban a fluir la magia de las palabras y cada novela reproduce ese escenario iniciático que os propusiste que se propuso el chamán en los albores de la humanidad ¿no? El poeta lo tiene peor porque suele acabar como el bardo de Asterix le tiran todo tipo de cosas a la cabeza ¿alguna cosa más? Pues en tal caso les agradecemos muchísimo su presencia hoy aquí y levantamos la sesión que Ulebeck tiene que estar esperando ya y tiene muy mal carácter gracias